¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Reproducciones Flamencas u otro canal Bueno, ¿por qué digo u otro canal? Porque no sé si subirlo a Reproducciones Flamencas o dejarlo donde está, ¿vale? Bueno, en primer lugar también quiero saludarles a todos, muchísimas gracias por estar viendo este vídeo y darme la oportunidad de ser representante, pues, de este canal, ¿no? Por si os gusta mi contenido, ¿no? De eso se trata el canal Bueno, pues, para no ser pesado, ¿vale? Es la primera vez que intento grabarme un vídeo para YouTube, ¿vale? Nunca he dado la cara, a pesar de que he tenido varios canales en YouTube Nunca he dado la cara a través del público Entonces, no sé cómo va a salir el vídeo, ¿vale? Porque no soy mucho de edición, pero bueno Pues nada, quiero decirles que en primer lugar, pues, me gusta el tema de YouTube Soy un chiquillo que me gusta el tema de YouTube Y bueno, tengo un canal ahora mismo en estos momentos que se llama Reproducciones Flamencas Y me gustaría, pues, sacar mi contenido, mis pensamientos, mi forma de pensar Mi yo, ¿no? Quiero un poco darme a conocer Soy Ricardo Jiménez Algunos me conocerán como Juan Jairito también Tengo un canal en YouTube que se llama Juan Jairito Y la verdad es que, bueno, estoy muy contento de que haya muchas personas como yo de etnia gitana Que intentan, pues, eso, crear un poco de contenido para YouTube para buscarse un poco la vida Porque YouTube no es como antiguamente la vida, o sea, la vida ha cambiado mucho con la tecnología La vida ha cambiado muchísimo Y entonces, se ha cambiado todo lo que es el tema de vida, ¿no? Ha cambiado muchísimo Y la gente, pues, yo sinceramente nunca pensé que podría sacar dinero de un vídeo No tenía el conocimiento de que a través de la plataforma de YouTube Y creando contenido, creando vídeos Podrías monetizar tus vídeos y poder ser tú el dueño de tu propio contenido No es como antiguamente, por ejemplo, que antiguamente, pues, tú tenías que ir a un programa de televisión Si tú tenías talento, ese programa de televisión, la radio, pincha, lo que sea, ¿no? Cuando no había medios de comunicación Pues, de alguna manera, pues, te lanzaba a la fama Y esa era la forma de lanzarse a la fama Bueno, pues, yo pienso que YouTube ha abierto las puertas a muchísima gente a la fama, ¿no? Yo creo que la mayoría han sido, por verdad Yo pienso que han sido al azar Porque eran los primeros youtubers que se grababan Que tenían la cosa de colgar sus vídeos en YouTube Y, claro, han crecido Porque, claro, YouTube es conocido a nivel mundial Y entonces, como eran los únicos vídeos que había Entonces, por eso hay tanta raza de vídeos Y de clases sociales Y de toda clase de vídeos Es así, hay vídeos estúpidos Hay vídeos más serios, más divertidos Hay vídeos de entretenimiento Hay vídeos de formación Hay vídeos de todo tipo, ¿no? No es como, por ejemplo, una cosa que tengo que decir Muy buena de YouTube No sé si es porque están privatizados El tema de la monetización de los vídeos Y no todo el mundo puede monetizar su contenido, ¿vale? Monetizar, ya sé que mucha gente dirá Uy, ¿cómo estás? No entiendo la forma que tienes de hablar Pues los vídeos Los vídeos que se suben Los vídeos que se crean, ¿no? Bueno, y a partir de ahí Todas las personas Cobran dinero, ¿no? Por ejemplo, pues Facebook Publica mucho tipo de contenido Que es terrorismo Violencias Puedes ver incluso peleas Puedes ver mucho tipo de contenido Que, por ejemplo, YouTube no lo tendría Pues, lo que estaba comentando YouTube Se ha lanzado así Bueno, pues entonces Yo quería hablar un poquito, sí De la gente de YouTube De lo que es un poco la plataforma Y de lo que hacen los youtubers, ¿no? Normalmente Bueno, pues Eso puedo decir, chicos Tampoco Es que sea un profesional Pero bueno Vamos a Vamos intentándolo Vamos hablando Bueno, vamos a seguir con la entrevista Pues Eso que os puedo decir Por ejemplo YouTube Es una plataforma muy buena En la que Tú puedes hacer un contenido Y lo puedes subir libremente Vale A mí siempre me ha dado un poco de cosa De subir el contenido Porque, claro No sabes qué va a pensar la gente Y todo eso, ¿no? Porque, claro Ves a muchos youtubers Que están en la fama En la cia Y ves que Aunque sí Que tienen mucho poder Porque tener suscriptores en YouTube Es tener poder Y entonces Es complicado el tema De salir a la calle Y poder tomarte Una cerveza libremente Con tu familia Eso por circunstancias De la vida No se puede Porque no se puede No puedes Entonces Yo no sé si es mejor Ser pobre y tal Y tener fama en YouTube Bueno, yo Sinceramente Yo qué sé Me gustaría dejar Por lo menos Lo que es mi esencia Es como un diario YouTube para mí Es como un diario Hay mucha gente Que hace blogs Y lo graba Y lo sube Y eso quedará ahí Aunque uno Veste donde esté Eso quedará ahí Para muchos Pues Yo quería dejar un poco Mi historia Como fue la historia De YouTube Lo conocí por casualidad Y bueno Ahora mismo Estoy creando contenido Como podéis ver Y nada Me gustaría tener También mi propio público Que mi propio público También pues Me apoyará En el contenido Que yo creo Si les gusta Pues un poco La forma de ver Las cosas Como las tengo Y nada más Teoría En principio Eso es lo que quería decir Es un poco complicado También expresarse En una cámara Porque estar hablando De una cámara También Pues es un poco raro También Se me hace un poco raro Pero bueno Espero que por lo menos Sea algo nuevo Que estéis viendo Algo innovador Algo Un YouTuber nuevo Un aire nuevo Pese YouTube Y bueno La verdad es que Nada más No sé qué deciros Chicos Es la primera vez Que le estoy hablando A una cámara Es increíble Bueno Pues sí Pues eso Quería explicarles Eso Tendrán las cosas En mente Las cosas que yo pienso Bueno Pues Vamos Qué más contar Qué más quería Que decir muchas cosas Y se me han olvidado La mayoría de ellas Eh Tendrán las cosas No sé Tendrán las cosas Tendrán las cosas